Maite TV es una presentación de Loud Import Importamos calidad, distribuimos confianza Confía en Mitsuki Y que nada te detenga Cebax, la mejor forma de tomar Vitamina C, pintura superá Calidad y desempeño Café Amanecer, hecho con calidad Tradición y pasión Cabaruba, tu distribuidor de vinos de confianza En la Isla Feliz Y Malbeca, la casa de Tito, Santa Rita, Finca Las Moras Valle Andino, Navarro Correas Y mucho más en Venezuela ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están los mejores seguidores de toda la bolita del mundo? ¿Qué quiénes son ustedes? ¿Quiénes más van a ser ustedes? Que ya son parte de esta familia maravillosa Que crece y crece Y con la que compartimos cada sábado En cada estreno Tantas cosas bonitas A través de cada uno de los episodios Pero también a través de ese chat Donde ya nos conocemos Hoy les tengo un episodio Bueno, que me tiene encantada En realidad como todos Pero este me toca de forma muy particular y personal A lo largo de 14, 15 años Ustedes lo sabrán mejor que yo Yo nunca llevo la cuenta Me tocó compartir con el país la gran noticia El nombre de nuestra nueva Miss Venezuela Y cada vez que yo decía Y Miss Venezuela 2008 8 es Estefanía Fernández Inmediatamente se hacía una conexión Con cada una de esas muchachas Porque si bien es cierto que Pues yo no tenía nada que ver Con ese éxito inmenso Y ese trabajo Y ese logro maravilloso Pues era parte de la banda sonora Que las acompañará por siempre Y eso hace que cada una de esas niñas Tenga en mi corazón Un lugar muy especial Con el tiempo y con el oficio Pues nos toca hacer amistad En especial con quien nos acompaña hoy Y que además de darnos muchas alegrías Como país No es poca cosa ser la única venezolana Que logra entrar al récord Guinness Como el back to back Como la reina del back to back La única venezolana que ha logrado La corona del mismo universo De manos de otra venezolana Y nos dio recientemente la gran sorpresa A todos nos madrugó Como se dice Cuando presentó en su Instagram Unas paticas preciosas O unas manitos Ya no me acuerdo Anunciándole al mundo Que se había convertido en madre Hoy en exclusiva Todo ese cuento Que va a empezar por un regaño Estefanía Fernández La mamá del momento Mi reina bella Bienvenida Gracias Maite por la invitación Contentísima de verdad Lo primero Lo más importante El regaño viene después Y todo lo demás Y todo el cuento Quiero que me cuentes Cómo te sientes En este momento tan Tan maravilloso Tan hermoso El dar vida Es un regalo de Dios Es un milagro Que nos cambia la vida Y por más cliché que suene Solamente uno lo entiende Cuando lo vive ¿Cómo estás? Así es Estoy feliz Emocionadísima Yo creo que todavía No me lo creo Yo veo a ese bebé Todas las mañanas Y digo Wow Soy madre De verdad que es una etapa Maravillosa Le agradezco muchísimo A Dios Por esta bendición Tan grande Y cada día aprendiendo Un poco más Maite Como madre primeriza Todo es una novedad Para mí Asumiendo este nuevo reto Pero muy muy contenta Estás preciosa La maternidad Vino a potenciar Esa belleza Ese brillo Ese carisma Esa energía bonita Que siempre has tenido Pero tú Nos privaste de vivir Esa emoción contigo Ese día a día Ver cómo te crecía La barriga Ver cómo se transformaba Tu cuerpo ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo En privado O solo para ti? ¿Por qué? Yo decidí Maite Vivir ese momento Pegadita a Dios Pegadita a mi familia Y alejada De las redes sociales Obviamente No alejada De una vida normal Como mi corriente Yo igual salí a la calle Me conseguí Con muchos venezolanos Me tomé fotos con ellos Me guardaron el secreto De verdad que La gente es súper Súper bella Súper prudente Pero yo lo decidí Vivir de esa forma Porque Porque era lo que sentía Sentía esa corazonada Dentro de mí Yo todas las mañanas Cuando hacía Mi oración O cuando hago mi oración Con Dios Le encomendé muchísimo Todo mi embarazo Y tenía esa sensación O esa intuición Que me decía Vívelo para ti Minuto a minuto De la mano de Dios Y de la mano De tus seres queridos Y cuando te digo Tus seres queridos Un círculo muy pequeño Solo mi familia De papá, mamá Y hermanos Y fue muy bonito Porque pude vivir Toda la etapa Del embarazo Con muchísima intensidad Con todas las emociones Y sin presión Sin presión alguna ¿No? También me retiré Un poquito del tema De las redes sociales Durante esos meses Pero también estuve Un poquito activa Con Amateur Que es mi marca Pero igual Lo quise vivir así Y te digo Qué maravilloso fue Qué lindo fue Porque así lo vivió Mi madre Así lo vivió Así lo vivió Mi madre Y mi madre Me decía Cuando Cuando yo Decidí Ser figura pública Mi madre Siempre me dijo ¿Sabes? Lo importante De tener una parte Privada En tu vida Que la puedas disfrutar Que la puedas sentir Para ti Y para la gente No sé Que tú amas Y yo me acordé De esas palabras En ese momento Y dije Ok Voy a vivir Y sentir Este momento Para mí Con Dios Y con mi familia Ok Pero he pasado el regaño Porque cómo me haces esto Estefanía Fernández Cómo tú dejas a la tía Maite Fuera De esta emoción Permíteme felicitarte Después de regañarte A ti y a tu manager Yo no sé si Luis lo sabía Estefanía y yo Para quienes no lo sepan Compartimos manager Y estamos todos muy cerca En comunicación constante Todo el tiempo Y Luis fue uno de los tantos Si es que lo sabía Que te guardó el secreto Pero para salir de dudas Y para entrar en el cuento bonito Las redes sociales Yo entiendo Te exponen demasiado Juzgan Critican Pero también Dan amor Dan soporte Y es una cosa En la que es como difícil pensar Que uno se pueda salvar Pasó algo Como para salir de la duda Pasó algo Que te hiciera tomar esa decisión Te sentiste atacada Te sentiste No sé Juzgada en algún momento Como para tomar una decisión Como esa Bueno te cuento Que nuestro manager Lo sabía Desde el día uno Lo sabía Lo sabía Y todavía Y todavía lo niega Él sí lo sabía Y por otro lado Yo viví una etapa De mi vida muy pública Publicaba muchísimas cosas De mis viajes De mi vida en pareja Y en algún momento Claro Somos seres humanos De carne y hueso Que sí En algún momento Comentarios nos afectan Yo no voy a decir Que eso no pasa Porque sí pasa Y viví una etapa De mi vida Donde sí Tuve que ir A terapias Estuve con muchísima ayuda Y empecé a entender Y empecé a entender Con mi psicóloga Que yo sí podía manejar Ciertas cosas En mi vida De una forma privada Porque sentía Que tenía que dar Explicación de todo Y ella me decía ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que dar Una explicación de todo? Hay cosas que tú Puedes vivir para ti Y nadie tiene que entender A la perfección Todo lo que pasa En tu vida Entonces yo sí sentí En algún momento Que por compartir mucho Y por sentir esa presión De que me vean 100% Lo que hago Lo que no hago Dejé de vivir también Muchas cosas bonitas Para mí Y empecé a aprender Como que esa parte Como que ok Déjame aprender a decir Que no primero Y aprender a también Tener una parte En privacidad Para mí Y sí Sí Te confieso aquí Abiertamente Que llegó un momento Donde yo me vi afectada Por algunos comentarios Que sí Me ayudó Gracias a Dios Una psicóloga En todo ese proceso De mi vida Fue un camino largo Un camino más o menos De dos años ¿Te refieres a la época De Miss? ¿De candidata? ¿O posterior? No, posterior Posterior Cuando te digo posterior Eso ya fue Hace dos años Más o menos Dos años O sea, reciente Ok Y sí sentía Como que Muchas personas Me dicen En las redes sociales Guauco ¿Cómo logras Esta paz? ¿Cómo logras Esta tranquilidad? ¿Cómo logras Esta estabilidad? Y no es un camino Que se da De un día Para otro Yo También he vivido Turbulencias También me he sentido En algunos momentos Como una persona Que no está estable Emocionalmente En algunas cosas Y busco siempre Ayuda en especialista En un libro En una oración Me pego mucho a Dios Se lo dejo Todas las manos De él Y poco a poco He aprendido A construir ese camino De paz Pero Es mentira decir Que todos tenemos Una vida perfecta Eso no ocurre Y a mí me ocurrió En su momento Y también lo viví Para mí Nadie Nadie se enteró Ni siquiera nadie En las redes sociales Que yo estaba viviendo También ese momento Quizás Complicado Para mí Estaba Un poco triste Un poco desanimada Sentía Enfrentaste tu proceso De divorcio Siempre de una manera También muy discreta Y muy personal También También De hecho Todo ese proceso Lo viví también Con mi familia Nadie se enteró De nada Ni cómo lo viví Ni cómo lo sentí De parte y parte Fue así Y cuando Sentí que era el momento Que ella Podía contarlo Podía decirlo Que ella me sentía Muy bien Que ella estaba Yo Muy estable Y contenta De hecho Se hizo Se comunicó En su momento Pero la gente Cree que todo pasa Cuando lo dices Y no es así Precisamente No es así Precisamente Este Uno vive Sus procesos Y cuando uno Ya se siente bien O por lo menos Eso fue lo que yo aprendí Con mi psicóloga Es que Es el momento De decirlo Es el momento De compartirlo Es el momento De expresarlo Y así Cuando lo quieres tú Y cuando Emocionalmente Lo manejas tú Bueno y ahora Llegamos a la parte De las felicitaciones Yo te quiero felicitar Yo te quiero felicitar Porque independientemente De que estés de acuerdo O no En realidad No se trata de eso Tú eres La demostración Del respeto Que uno exige Empezando por dárselo A uno mismo Hay quienes Ven a través de esta pantalla Y asumen que la vida Pues de los que estamos De este lado Es tan perfecta Que nada nos duele Que nada nos afecta Y todo el mundo Se siente como Con una licencia Que les permite acusar Juzgar Destruir Y eso no se vale Porque bueno Ahora se llama bullying Además Y está Y es bastante Criticado Pero en tu caso Tú Al principio Siempre manejaste Con mucha discreción Esto que hablábamos Esos procesos Que te estaban pasando Internamente Tu divorcio De una forma Muy discreta Y hay quien dice Ah claro Lo triste Lo malo O lo que no quieren Que se sepa Lo manejan discretamente Pero las buenas noticias Esas si quieren Que uno las acompañe Y fíjate que esta buena noticia Tú también la guardaste Para ti O sea que habla De un estilo de vida Y de una persona Que apuesta primero A sí misma Y a su paz Y a su tranquilidad Que a cumplir Con esa gente Que está allí Del otro lado Ojo Una esperando Aplaudirnos Y abrazarnos Pero lamentablemente No toda es así Así es Totalmente Yo creo que Viste en el punto clave Maite Que es siempre Tratar de hacer Las cosas Cuando uno Se sienta bien No por complacer A los demás Y eso entra También en un círculo Muy pequeño Porque muchas veces Hacemos cosas Por complacer A nuestra familia A nuestros padres Y a veces Estamos en un lugar Donde no nos sentimos Cómodos O donde nos da pena Decir que no O que nos ponemos En situaciones Incómodas Para complacer A otros Y eso me pasó Muchísimo Y después Que yo llegaba A mi casa Y me sentaba En mi habitación A meditar O a rezar Yo decía ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Tenía que decir Que no Y ya Y poner una posición Pero a veces Nos sentimos Como el malo De la película Si digo que no Me van a juzgar Como la mala De la película Pero no es así Simplemente Estás velando por ti Por lo que te hace sentir bien Y yo creo que eso Es muy importante Igual está pasando Con el aspecto físico De todos los que estamos De este lado Y yo ahí tampoco Estoy de acuerdo Y no sé Lo voy a compartir aquí De forma por supuesto Muy Muy básica Todos los que están Del otro lado Se atreven a juzgar Que si Ricky Martens Hizo esto Que si Tom Cruise Se ve diferente Se ve diferente Porque va a cumplir 60 años Y no los cumplió ya Evidentemente Se va a ver diferente Todos nos vamos a ver diferentes Entonces Eso de juzgar Esperando que Que el que está de este lado Se vea Eternamente perfecto Es deshumanizarnos O sea Nosotros También comemos También engordamos El otro día me preguntaron ¿Por qué tienes esos cachetes? Bueno Si vamos a hablar de cachetes Vamos a ver Todos los cachetes Y entenderás ¿Por qué tengo los cachetes? Pero son procesos humanos Son procesos Y qué bueno que lo tocas Porque lo he vivido ahorita En esta etapa Con el tema del posparto Que obviamente Ajá Toda mujer Cambia Son nueve meses Que el cuerpo está trabajando Para crear una vida Dentro de ti Entonces nos ponemos Muchísimas presiones Una vez Que ya tenemos A nuestro bebé Es Ok Lo que estoy viendo En el espejo No soy yo Pero tengo que aprender A amar ese cuerpo Y tengo que entender Que ahora Una criatura Necesita de ti Entonces la sociedad Espera que también Una reina de belleza Una modelo Una presentadora Luego de dar a luz Sea una modelo A la semana O durante el embarazo O sea 60 a 90 Imposible O sea realmente Imposible Y no Obviamente Cada cuerpo Es diferente Claro El cuerpo pasa por Por etapas Totalmente Diferentes En cada mujer Pero lo importante Es entender Que Todo el mundo Cambia Y es lo más normal Y es lo más humano Y es Es irreal Y es lo más bello No soy perfecta Estoy completamente perfecta Y ya Bueno porque lo he vivido Y a veces me hacen sentir Un poquito mal Dicen Guau Pero tú ya 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 estás perfecta Y tú dices No Tú no sabes toda la historia Porque hay una historia Complicada También del posparto Que vive cada mujer También con los temas Hormonales Y de cambio Y todo Que una mujer vive O sea En mi caso Los tres primeros meses Maite Súper difíciles O sea No pero tú no te Espérate Tú no te vayas Los tres primeros meses No señor Porque hoy estamos Dando una exclusiva Estefanía Fernández Se convirtió en madre De un bellísimo bebé Pero Nos perdimos todo el cuento Entonces yo quiero Que tú me cuentes Desde el día uno Estabas buscando el bebé Fue una sorpresa Cómo te enteraste Yo quiero saberlo todo Aquí estoy lista No mira Ender y yo lo hablamos Y estábamos Pero los dos En la misma página Y bueno Él me dijo Yo quiero tener un hijo Yo le dije Bueno yo también Hablé con mis Hablé con mis doctores Obviamente todo Lo hice súper responsable Hablé con mis médicos Estábamos viviendo también En plena pandemia Entonces Fue un poquito complicado Había bastante Había bastante tiempo Para hacer las tareas Ah bueno tiempo Eso sí Tiempo sí Para hacer las tareas Entonces yo hablé Con mi médico Y le dije Bueno ¿Qué debo hacer? Yo uso este método anticonceptivo Me dijo Stefi Bueno Deja el método anticonceptivo Esto puede tardar Tres meses Seis meses Hasta un año No te preocupes No te presiones El cuerpo tiene que Vivir su proceso natural Y bueno Resulta ser Que yo dejé El método anticonceptivo Y realmente La bendición Llegó Llegó rápido Llegó rápido Porque ese era Uno de nuestros mayores miedos Realmente Era como Y si no podemos Uno tiene como Esas preguntas Y esas dudas En la cabeza Y bueno Gracias a Dios Todo se dio muy bien Desde el primer momento Nadie se enteró Como hasta la semana 12 Que llamé a mi papá Tú Pero tú Cuando te enteraste Sentiste algo distinto En tu cuerpo Yo no sé Las madres somos una cosa loca Yo me acuerdo Que yo me vi en el espejo Y yo dije Yo estoy embarazada De la nada Lo saqué ¿Te pasó? Sí Yo estaba haciendo ejercicio Un día Y dije Me siento rara Me siento rara Bueno Vamos a esperar A mi fecha Normal Si me viene mi periodo Normal Y dije Me voy a hacer una prueba Vamos a ver Yo creo que esto No es así tan rápido Pero voy a salir de la duda Entonces fui a la farmacia La coneja Yo dije No, no voy a salir de la duda Fui a la farmacia Le compré Dos pruebas Hice una prueba Positivo Dije No, no, no El corazón estaba Pero a mil Después No, no, no Esto tiene que estar malo Otra prueba No, positivo Yo no, no, no No se lo dijiste a nadie Tú solita A nadie A nadie Fui otra vez a la farmacia Me compré otra prueba Y recuerdo que Ender Estaba descansando Porque tenía Juego Ese día Algo así Y subo a la habitación Y le digo Estoy embarazada Me dijo No puede ser O sea No te imaginas La emoción De los dos Obviamente También con el susto De ok Ahora que hacemos Vamos a hablar con el médico Vamos a hacer la prueba de sangre Para estar 100% seguro Y bueno Me fue a hacer la prueba de sangre Como dos veces O sea La verdad Como que ya va Que hay que ver Y se sigue subiendo la hormona Y se sigue subiendo la hormona Entonces bueno Nada Me hice mi prueba Todo bien Gracias a Dios Todo se dio Y luego Empezó todo El reto De semana a semana De ya verme Con mi médico Los controles Y todo Pero También una de las razones Por la que quise vivir Mi embarazo Así Maite Y te lo cuento aquí Es que En la semana 12 Cuando yo empecé A contar A mi familia Y a algunos amigos Muy cercanos Todo Iba súper bien Y un día Manché Y desde ese momento Se me vino El mundo abajo Se me vino El mundo abajo Recuerdo Que lloré muchísimo Le decía Al doctor No puede ser No puede ser ¿Qué podemos hacer? Bueno Me dijo Reposo absoluto Estefanía Tienes que Llevar este embarazo Con muchísima tranquilidad Y Y así fue Y así fue Y justamente En esas semanas Me tocaba Una prueba de sangre Que ya te dice El sexo del bebé Y justamente El día que me ocurrió eso Ya el doctor Tenía en sus manos El sexo del bebé Entonces Yo llorando En 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 mi habitación Y Y con Ender Ahí al lado Le dije Mira Yo Yo quiero hacer Este embarazo Totalmente diferente Lo vamos a vivir De la manito de Dios Con nuestra familia Y también Quiero saber Ya el sexo del bebé Yo no quiero hacer Una fiesta Yo no quiero Revelar Sexo Nada Nada Yo quiero hacerlo Esto contigo A mi lado Y ya Y bueno Nos dice Es un niño Un varoncito Y creo que eso fue Lo que me dio la fortaleza Maite Yo allí cuando me enteré Dije Yo tengo que poner De mi parte De aquí no me muevo De esta cama No me voy a mover Y semanas Y semanas después Gracias a Dios Todo marchó Súper bien Amén El médico me dijo Ya te podemos levantar En el reposo Puedes hacer caminatas Sencillas Suaves Pero después Por eso yo le agradezco A Dios Yo veo a mi hijo Y claro Todo el amor Todo lo que siento Pero yo lo veo Como un milagro Yo lo veo a él Como un milagro Es un muñeco Estefi Es una belleza Un gocho Maracucho Con un graniano Y polaco ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo te sentiste ese día? Bueno Cuando el médico me dice Que tenía placenta baja De una vez me dice Esto va a ser cesárea Si no se mueve un poco La placenta Esto va a ser cesárea Y dije Bueno Si es cesárea Es cesárea Y ya me mentalizo Me mentalizo Para una cesárea Ya por las últimas semanas Me dice Se movió un poquito De la placenta Puede ser parto natural Pero si ya estás programada Para una cesárea Y quieres la cesárea Yo dije Mira Tengo todas estas semanas Mentalizándome Para mi cesárea Yo ya creo Que me voy a quedar Con la cesárea Y además Porque Ender No estaba en la misma ciudad Él estaba jugando Viajando muchísimo Entonces yo decía Wow Estoy sola Porque mi familia No tuvo la oportunidad De venir Y aparte No poco está Ender Y si esto llega En cualquier momento Yo estoy completamente sola Qué miedo No, no, no Entonces la cesárea Era programada Pero mira El tiempo de Dios Es perfecto Y no fue el día de la cesárea Fue cuatro días antes ¿El bebé fue parto natural? No Fue cesárea igual Cuatro días antes Pero Mira, yo recuerdo Esto está buenísimo Te cuento Yo estaba viendo El Miss Universo Yo estaba viendo El Miss Universo Este año Y ese día En la noche Me siento súper mal Digo Me está dando Como vueltas En la cabeza No me siento bien Me duele Un poquito Un poquito el cuerpo Me acosté a dormir Rezando Porque el médico Y yo dije Me voy a acostar A dormir un ratito Porque no me estoy sintiendo bien Yo me levanté De esa siesta Mariada Súper mal Mal, mal, mal Empecé a vomitar Y llamo a mi suegra Asustada Le dije Estoy vomitando No me siento bien No me siento bien Y bueno, nada Rompí fuente Vámonos Para la clínica De una vez Y llamamos a Ender Y él se estaba listando Para salir a jugar Bien Por suerte Agarró un avión Y llegó a tiempo Para conocer A su bebé Wow Estefanía Me sorprendes Me sorprende tu valentía Me sorprende tu Tu gallardía Sola En un país ajeno Sin tu familia Sin tu pareja Sin el público De redes sociales Porque decidiste No compartir la noticia Enfrentándote A la posibilidad De que tu bebé naciera Sin nadie Bueno, más allá De tu suegra cerca Y así lo viviste Y Dios te premió Con esta belleza de bebé Que vamos a conocer Porque yo te voy a pedir Que me lo muestres Pero antes Quiero establecer Y contarle al público Quien es Ender Lo has nombrado Creo que tres o cuatro veces En lo que llevamos De entrevista Ender es El gran protagonista O el otro protagonista De esta historia El hombre que te regaló Lo más hermoso Que te puede regalar Alguien en la vida Aparte del amor El ser madre La pareja que elegiste El príncipe azul Que elegiste Para ser el papá De tu bebé Lo que va a ocurrir A continuación Pudiera ser perfectamente Un guión O una sinopsis De guión Para que Leonardo Padrón Escriba La novela del año A ver Me atrevo a retarte Leonardo Y se lo ofrecemos A Netflix Vamos pegados Ahí los dos Manager Luis Vende el proyecto Ella Miss Universo Gocha Para ser más precisos El pelotero De las grandes ligas Maracucho Imagínense ustedes Lo que es aquello La reina de belleza universal Andina Con el ídolo De la pelota Venezolana Y profesional De Maracaibo Para el mundo Ambos Deciden darle vida A este hermoso Bebé Que es Más que un muñeco Un sol Una belleza Díganme ustedes Si eso no es lo más icónico Lo más simbólico De lo que somos Los venezolanos Esa telenovela La protagonizan Estefanía Fernández Y Ender Inciarte Al que le vamos a dar Estos aplausos Para que entre Y te acompañe Y debute además En la sociedad De la farándula Porque él Obviamente Dentro del deporte Es un distinguido Jugador Y muy respetado Pero en la farándula No lo conocemos Está por ahí Ender Si Si está por acá Ya te lo llamo A ver Adelante Y ahí están Esa hermosa pareja Que perfectamente podría Protagonizar Una gran película Una gran telenovela Que nos representa Como venezolanos Icónicos La reina de belleza universal Y el gran pelotero Viven un amor precioso Y nos han regalado Esa hermosa noticia Que nos escondieron Por un tiempo Pero que hemos disfrutado Muchísimo Los dos flamantes padres De Leán Ender Inciarte Bienvenido A Maite TV ¿Cómo estás? Saludos Muy contento De estar acá Bueno Estefanía Me estaba invitando También En esta entrevista Y bueno Orgulloso Yo quiero agradecerte Profundamente Porque sé Que este no es tu ámbito Porque sé Que eres tímido Y bastante discreto Que eres toda una estrella Dentro del mundo del deporte Pero por este lado Del entretenimiento Pues no habíamos tenido El placer de saludarte Yo quiero que tú sepas Que yo a Estefanía La quiero mucho Que no la veo como una hija No vengas tú No, no, sí La veo como una hija Y me emociona muchísimo Que haya encontrado finalmente El amor en un hombre como tú Y que ambos hayan Nos hayan regalado Esa bonita noticia Cuéntame ¿Cómo te sientes como padre? Me siento increíble De verdad que A uno No lo pueden preparar Para un amor tan grande Ese momento que Creo que el amor de padre a hijo Es Algo que no se puede explicar Pero Lo más increíble Es como todos los días Va creciendo Cada vez que mi hijo Me mira Y Y me regala una sonrisa El día cambia Algo Algo increíble De verdad Mi papá Yo siempre hablo de mi papá Mi papá me Me decía que solo iba a entender Lo que él Quería a sus hijos Cuando tuviera Mi propio hijo Y así mismo es ¿Y cómo te sorprendió Estefanía Con la noticia? Porque A ella le pasó lo que nos pasa a todas El doctor te dice No, relájate No le metas tanta presión A lo mejor no viene tan rápido Y más rápido Y me asusto Bueno Casi me tocaba ir al estadio Y Estefanía Lo primero que hizo fue Despertarme Ender Ender Y yo cuando la miro ¿Qué pasó Estefanía? Estoy durmiendo Y dice Mira O sea Así fue el momento Y o sea Quedé en shock Como por esos cinco segundos Y de una vez Un abrazo Un beso Emocionado De verdad Por la noticia Estuviste presente Y de pronto Estefanía me escribe Que es el momento El momento Que el niño Ya viene en camino Mira que el niño dice que viene Bueno Ender Este Ya rompí fuente A los que me dijo Sí Yo no lo Yo o sea Empecé a temblar Le dije al doctor del equipo Que tenía que irme Que yo no me iba a perder Ese momento El secretario de viaje del equipo Me consiguió un vuelo de una vez Y me dijo Bueno Ender No te bañes No hagas nada Simplemente cámbiate Y vete al aeropuerto La rágrica Yo acababa de practicar O sea Estaba sudado Me cambié Directo al aeropuerto Que llegué Creo que fue el último En entrar al avión Y Pero de ahí en adelante Todo salió perfecto Llegué a tiempo Lo único malo Es que En los últimos días Que jugamos en Milwaukee Me O sea El equipo completo Tenía una gripe Que O sea Terrible Llegó enfermo Llegué Y tenía como Dos años Que no me daba una gripe Bueno Me puse tres máscaras Me puse guantes Me puse Todo Pero yo no me iba a perder Ese momento Claro Y bueno Cuando estuve ahí Cuando vi a mi hijo O sea Ese momento Fue increíble Fue increíble Descríbeme ese momento Lo viste salir Te lo pusieron Ese primer contacto La mirada Entre el bebé Y el padre ¿Cómo lo describes Esa sensación? Bueno La primera pregunta De Estefanía Fue ¿Lloraste? Yo sí Estefanía Se me salió Claro A poco tendido Sí Pero No Cuando Cuando lo vi Y Ese contacto O sea Cuando le pude ver Sus ojos O sea No No puedo explicarte Lo que sentí Algo Cortó el cordón También La enfermera Me dijo Que tenía que Darle con fuerza Prácticamente Para cortar el cordón Bueno Sí Pero lo logré Pero qué bueno Que tuviste esa oportunidad Porque era justo Lo que les iba a preguntar A continuación Dicen Y en el caso nuestro Pasó Que bueno Claro Son tantas emociones Que tú no recuerdas Como un momento preciso Pero El papá siempre va a recordar El momento en el que cortó Ese cordón Que lo despega de la madre Y lo hace como más Propio de los dos Y la madre siempre va a recordar El momento en el que El bebé Se pega al pezón De la teta de la mamá Y es cuando Y es cuando La dependencia Pasa como que a otro Nivel Si vas a seguir Alimentándote de mí Pero ya desde afuera Esos son Esos dos momentos Quiero que me lo cuenten Los dos ¿Qué sentiste tú Ender Cuando cortaste el cordón Y qué sentiste tú Stefi Cuando se pegó a tu pecho Si es que lo estás amamantando Pero vamos con Ender primero Bueno no Yo Lo primero que sentí Fue Una emoción muy grande O sea Estaba pensando en mi papá Quien no está en vida Y Y en ese momento En el que Mi papá quizás Me pudo ver en su momento Fue Solo pensaba En 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 mi papá En ese momento De verdad Y creo que eso Me puso Muy sentimental En ese momento Y cuando vi a mi hijo Era como que Como que Estaba volviendo A sentir ese amor Ese amor único Entre padre e hijo Esa Cuando lo pude volver A sentir Le toqué el ananito Me acuerdo Y Y me puse muy sentimental Y me puse muy sentimental Fue un momento Ay no me hagas llorar Este No me va a hacer llorar A mi Ay no Que belleza Ay que emocionante Con esas palabras Con esas palabras Nos dejas claro Que debes haber tenido Un gran papá Que se materializó Y se presentó En ese momento Tan grande En el que Pues con esa tijera Tú le dices A tu bebé Y a tu mujer Que cuentan contigo Y que Y que A partir de allí Te haces responsable Estefi Como fue para ti Ese primer abrazo Esa primera Mirada Del bebé Hacia tus ojos Wow Fue emocionante Yo recuerdo Que me lo pusieron En el pecho Y Y Estaba Estaba agotada Claro Tienes ese sentimiento Como que Wow Estoy agotada Pero lo vi Y como que Se paralizó mi mundo Se paralizó por completo Y Ender Dice En ese segundo Primera vez que El bebé abre los ojos O sea Él abrió los ojos Cuando sintió mi pecho Y Fue bellísimo La verdad que Esos momentos Quedan Aquí Guardaditos En la memoria Estás amamantando Te cuento Yo Logré amamantar Por tres meses Y fue un proceso Bastante Bastante complicado Muy duro Porque Yo sí hice Mis talleres Y todo Porque yo soy Súper perfeccionista Con esas cosas Pero Realmente Cuando vas a la práctica Es totalmente diferente Y nadie Nadie te dice eso ¿No? Pero yo Intenté En la clínica Muchísimo Cuando yo llego Acá A la casa Seguí intentando Pero Me di cuenta Que el bebé No se estaba Alimentando Fui a la pediatra Y bueno Eso le pasa A muchos niños La pediatra Me dice No Se bajó de peso Hay que empezar A darle fórmula Y cuando le empezamos A dar fórmula Fue todo Un proceso También con el bebé Súper alérgico Yo tuve que eliminar Muchísimas cosas De mi dieta Para Por el bebé Y entonces Estás como viviendo Ese momento De que tus hormonas Están O tu cuerpo Está otra vez Lográndose balance También Las emociones De Tener a un nuevo miembro En la familia Tratando De hacer Todo lo posible Para tener una dieta Increíble Para que nada Le afecte al bebé Al mismo tiempo El bebé Llorando muchísimo Porque se quedaba Con hambre La fórmula Le fue fatal Con la fórmula Entonces duré Como dos meses El niño lloraba Yo lloraba con él Le dio cólicos Todo lo que te puedas imaginar Y yo decía El postparto fue difícil Fue muy 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 difícil Yo intenté Los tres primeros meses Y bueno También mucha información Unos me decían Unos doctores me decían No comas esto Otros me decían Si lo puedes comer Eso no lo va a afectar En un momento Mi pediatra Me dice No, no, no No le des lactancia Al bebé Solo dale fórmula Entonces estaba Como en ese juego Tratando de entender Un poquito Para darle lo mejor A mi bebé Entonces hasta que llegó Un día Maite Que yo dije No, no No me voy a juzgar No me voy a presionar Yo quiero que todo fluya Yo quiero que todo fluya Mamá feliz Bebé feliz Yo le quiero dar lo mejor A mi hijo Intentamos con muchísimas fórmulas Fue un proceso durísimo Durísimo, durísimo Hasta que el bebé se adaptó A una fórmula Y bueno, gracias a Dios Él ya está gordito Bello, bello, rozagante Y eso es lo más importante Va a cumplir cinco meses Ahorita Va a cumplir cinco meses Mira, la primera etapa Es una etapa de evolución De él como persona De sus órganos también Para empezar a procesar Todo lo que le va a venir Ya fuera de su mamá A tú como mamá Ender como papá Y ustedes como pareja Todo eso se está engranando Me encantaría saber Cinco meses después Ender ¿Cómo ves a Estefanía hoy? ¿Qué le puedes decir Que no le has dicho? Bueno, se lo he dicho todo Estefanía es una mujer impresionante Estefanía es Es todo Lo que yo podía soñar En una mujer, de verdad Es increíble Su fuerza Sus ganas Y Sobre todo Lo increíble que es como mamá Me impresiona cada día Ese amor tan grande Que siente Por nuestro hijo O sea, es impresionante Y Y todos los días Quiere ser La mejor mamá Quiere ser La mejor pareja Quiere ser La mejor emprendedora Y ¿Cómo no la voy a admirar? Entonces Solo puedo decirte cosas Preciosas Sobre ella Porque de verdad Que me ha impresionado Todos los días Que bello Y tú Estefi ¿Cómo has visto A Ender En esta etapa? ¿Lo has visto cambiar? Los hombres son un poco temerosos Es un padre activo ¿Ha cambiado pañales? ¿Ha dado teteros? Mira Este La realidad Es que sí Él me ayuda bastante Con el tema de los teteros Cambiar pañales Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Poco a poco Es que ella es tan buena Que Es muy buena Es una buena excusa Muy buena respuesta Excelente Excelente La verdad que sí O sea, súper Él me ayuda muchísimo Obviamente nos tocó vivir esta etapa En mi caso Mi familia está lejos Maite No tengo la oportunidad De contar con el apoyo De mi familia En este momento Por muchísimas personas Y todavía no conocen al bebé ¿No? Y todavía no conocen al bebé Pero en este caso Ender En todo ese tema Que uno Se apoya en alguien más Para, no sé Tomarte una ducha Comer rapidito algo O sea, él es excelente padre Lo hace reír muchísimo Al bebé El bebé Disfruta muchísimo con él Y de verdad que está súper Súper pendiente Y súper involucrado Con todos los temas del bebé Y ese bebé va a ser pelotero Me imagino Del Magallanes De las Águilas del Zulia Bueno ¿Para qué equipo De los Leones De los Leones del Caracas Puede ser un goleador Del Real Madrid Ahí la veo Puede ser un goleador Ender es un tipo inteligente Que se sabe ir por la tangente Tú no te vas a meter Sí, sí, sí Sí, sí No, del Bachelora no Tiene que ser del Real Madrid Ahora que hablamos De la pelota ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo es la historia De amor de esta pareja? De los papás del día Yo cuento un pedacito Tú cuentas el otro pedacito Ok Ok Bueno, todo empezó Gracias a mi emprendimiento Gracias a Matera Aunque tú no lo creas Maite Él decidió comprar Mis productos Me imagino que para su mamá Para su cuñada Bueno, eso fue lo que me dijo Ender, ya tú Ender O sea, ya tú sabías todo Perdón que interrumpo A ver Entonces por ahí empezamos a hablar Con todo el tema de emprendimiento Más como amigos por allí Y luego nos conocimos en Miami Cuando yo llegué a Miami Nos conocimos O sea, ya va Ender, tú le escribiste Hola Estefanía, ¿cómo estás? Soy Ender Inciarte Quiero comprar unas cremas para mi mamá No, no Yo primero fui por las cremas Y luego escribí para decirle Que a mi mamá le encantaron A mi cuñada Comenzamos hablando Normal Normal Como amigos Y pasó mucho tiempo O sea, que hablando Y teniendo esa hermosa amistad Hasta que cuando nos vimos en Miami Creo que conectamos de una vez Y las cosas fluyeron Pero decime la verdad Pero tú de verdad Estabas interesado en las cremas O ya tenías un plan Las cremas Las cremas primero de todas Amateur Amateur para mi mamá Para mi cuñada Le encantaron Y le escribí para darle las gracias Y tú te creíste ese cuento Estefanía Hasta el final No, la verdad es que como la conversación Fue tan de amistad Y tan relajada O sea, no fue nada así Maite Como que tú digas Este tiene como que Otras intenciones Para nada No fue así Sino que todo se fue dando Todo se fue como fluyendo Hablamos sobre cosas de la vida Cosas que nos gustaban hacer Cosas que no nos gustaban hacer Y sobre viajes Yo hablé también sobre las misiones Que hacía en África Con la Fundación Cadena Como que hablamos de muchísimas cosas Se dio el momento de conocernos Y desde ese momento Que nos conocimos Jamás nos separamos Así fue Así ¿Qué te gustó ¿Qué te gustó de Ender? Estefin De este príncipe azul Me encantó El acento maracucho Sí, sí Que era maracucho A lo que le dije El acento maracucho No, en realidad Que es súper honesto Que es muy sincero Que es muy directo Él, él O sea, jamás te va a mentir con algo Él siempre va a ser muy directo Y eso fue una de las cosas Que más me enganchó de él Porque sentía como que Me decía las cosas Obviamente, sutilmente Porque no es que Te voy a decir una cosa Que después tú te vas a sentir Pero Esa parte de él Que es súper honesto Y también sabía lo que quería O sea, él estaba claro Con lo que quería en la vida Mira, yo quiero Esto Una familia Un hijo Quiero esto Quiero construir O sea, él estaba ya Muy, muy claro con todo Y estaba en un momento En su vida Como que Y tú dices Ok, este niño Va a cumplir 30 años Y él está tan claro Con lo que quiere en la vida Que Espectacular O sea, estábamos los dos En la misma página Con el mismo plan de vida Y Y eso fue una de las cosas Que más me enganchó de Ender Y eso es lo más bonito Que ya son Dos personas adultas Con Con historias pasadas Vividas Y Y aprendidas Que Que llegan A una relación Que va a ir Al ritmo que ustedes quieren Y no el ritmo De la sociedad Porque les voy a adelantar Que la cosa empieza así Uno se hace novio Ay, chuta, esta mata Está espantosa La voy a quitar de aquí Uno empieza una relación Y entonces empieza la gente Cuando se casa Cuando se casa Cuando se casa Después que uno se casa Es que cuando tienen un hijo Cuando tienen Porque la gente es así De metida De salida de inicia Cuando tienen un hijo Cuando tienen un hijo Cuando tienen el hijo Cuando viene el otro Cuando viene el otro Entonces ustedes Dicen todo al revés Ustedes tienen ahora Un bebé precioso Yo no es por presionar Pero tengo que cumplir la tarea Han hablado de boda Es algo que va a suceder Es algo que en este momento No les preocupa ¿Quién contesta? ¿Quién quiere contestar? Los dos podemos contestar Dale, dale Contesta tú No, si tenemos planes Maite de boda Por supuesto que sí Para nosotros Lo más importante En este momento De nuestras vidas Es dedicarle todo el tiempo Todo el amor Todo el cariño A nuestro bebé Somos padres primerizos Y como te comenté hace rato Todo es una novedad Para nosotros Obviamente La vida que tenemos En pareja Nos encanta La vida que tenemos Como familia Que estamos formando Nos fascina también Pero sí Queremos como que Hacer todo A nuestra forma No sé Es como Sí, sí Es que me da risa Porque lo que Sí, es nuestro ritmo Porque sí es lo que se espera En una sociedad Que te cases Que tengas el hijo Pero de hecho Ahorita no nos preguntan Si nos vamos a casar Sí, es que ¿Cuándo viene la niña? Queremos Queremos la niña Y tú dices ¡Qué presión! Pero bueno Ese momento va a llegar Ese momento va a llegar Y todo ha sido Planificado Nada ha sido Nada nos ha tomado Por sorpresa Todo ha sido Con amor Todo lo hemos hecho Planificado Todo ha fluido Y va a seguir fluyendo Con el favor de Dios Yo creo que lo importante Es estar en sintonía Y los dos Estamos en esa sintonía Estamos vibrando En esa sintonía Y creo que Así es Fundamental Yo les aplaudo La valentía Con la que han decidido Hacer su vida Al ritmo Que a ustedes Les da la gana Porque a fin de cuentas Es la vida de ustedes Y eso no tiene que Importarle a nadie más Este momento maravilloso Que están viviendo Convirtiéndose en padres Primerizos No tiene precio Además familias Primerizas también O en tu familia Ender Ya había Nietos Sí Mi hermano Tiene un niño Y tiene una niña Que nació un mes Después de Lian ¿Un mes después de Lian? Sí Y nuestro sobrino O sea que ya tiene su pana Sí Total Tengo un sobrino Que fue Como Como La primera prueba De un hijo Y Increíble Nos tiene enamorados A todos también Sí Bueno Como enamorada Estoy yo Y loca De ganas de conocer Al sobrino Ustedes me van a hacer El privilegio Nos van a dar El honor Y el placer De conocer A Lian A través de las pantallas De Maite TV Sí Claro Bueno Búscalo Ay Dios mío Estamos a punto De conocer En primicia A este gordo Precioso Que es un muñeco Este gocho Maracucho Pelotero Y Y Mister Venezuela Y Mister Universo Que eso es una belleza Ante ustedes Este gordo Precioso Estefanía Ender Y Lian En las pantallas De Maite TV Preséntamelo Preséntaselo A Venezuela Y al mundo Conozcan a Lian David Inciartes Fernández Te cuento Que va a cumplir ¿Y por qué no se llamó Ender? Esa es otra pregunta Fastidiosísima Que hace la gente Bueno Este Creo que En nuestro caso No somos Muy de Padre e hijo Con Con el Junior Así que Quisimos un nombre Diferente para él Que haga su propia historia Eso me gusta Que haga su propia historia ¿Y a quién se parece? Obviamente A la madre Ese flow maracucho Se ve desde lejos No, no, no Ese perfil maracucho Es indiscutible Ese perfil maracucho Te falta la barbita Papi No Mira Ender Ahora Ahora que dices Ese perfil maracucho Yo le siento a Estefanía Como un tono maracucho Estefanía no era gocha Era Hasta yo estoy hablando maracucho Era ¿Viste cómo se pega? Se pega rápido Se pega Ve papi Sí, sí Me encantadito A todo el mundo Me loco Pero lo mejor Es cuando hay dos maracuchos En el mismo lado Ese Vos Sabéis Vos sabéis Sale por todo lado Estoy rodeada de maracuchos Sí ¿Qué le van a contar? ¿Qué le van a contar a Liam? ¿Qué le vas a contar de Maracaibo, Ender? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Le voy a contar Que tenemos Una feria increíble Un puente sobre el lago Hermoso Hermoso Y que en mi ciudad Todos se quieren y se abrazan Esos 31 de diciembre Como que es el último día De nuestra vida Ojalá lo podamos repetir De verdad que sí Porque allá en Maracaibo Esos 24, 31 No es que estás con tu familia Él está con su familia Todo el mundo es familia Todo el mundo sale con sus maletas A abrazarse A decirse cuatro cosas Y esos momentos Creo que Esa infancia que yo tuve En Maracaibo Cerca de mi aparicio Eso Vivía en el paraíso Y no lo sabía Son momentos únicos ¿Y tú, Stefi? ¿Qué le vas a contar de Mérida? Yo le voy a contar de Venezuela A mi hijo Yo quisiera que Que Lian conozca nuestra cultura A través de nosotros Que entienda Lo que amamos a nuestro país A pesar de estar en distancia Si una cosa que aprendí De mis abuelos Fue eso Mis abuelos Llegaron a Venezuela Y amaron tanto a Venezuela Sin ser ellos venezolanos Polacos y rusos Y nos hablaban desde chiquitico El valor de la libertad El valor de De esa amistad Y esa De esa hermandad Que tiene el venezolano Tan bonito Hasta el último suspiro De mi abuelo Siempre habló de los venezolanos Y de Venezuela Tan bonito Que yo le quiero enseñar A eso a mi hijo Que no sé Que él entienda Que esa sangre venezolana Corre por sus venas Y que Ese calor Y esa cultura venezolana También la lleva A pesar de estar Un poquito lejos Pero no estamos ausentes Porque es un país Que nos ha dado mucho Que en lo particular Amo Quiero Y obviamente Extraño muchísimo ¿Y qué sueñan Para él Como padres? Tú y yo El sueño Lo sueño de todo Sí, sí Yo sueño Que sea un hombrecito De bien Nuestra Bueno Gran labor Como familia Es enseñarles Los grandes valores A Lian Que sea un niño de bien Un niño amoroso Que sea un niño Súper Con calidad humana Que entienda Que Bueno Gracias a Dios Nació en una familia Un hogar privilegiado Pero que no todo el mundo Tiene esa oportunidad Y que Tenga como ese don Del valor Por las cosas Y también Que aprenda A luchar Por sus sueños Sin importar Lo que digan Los demás Que él haga Lo que su corazón Mucho Y Y Y Y su Está Está ahí Con un poquito De salida Es un buen niño Como se porta Muy bien Que haga lo que Su corazón Le dicte Y creo que eso Es lo más importante Maite Y yo deseo Como tía Que sea Un niño sano Que sea un niño feliz Que sea un niño bueno Que Que Dios ilumine A sus padres Para Para que le iluminen El camino correcto Se lo llenen De días de felicidad Y Y de retos Por lograr Y de metas Por alcanzar Que Dios te bendiga Lian Gracias Estefi Gracias Ender Por este Por este bonito momento Por este hermoso momento Que me regalan Que lo entiendo Como Como un honor Como un Gran privilegio Y se los agradezco mucho Les aplaudo La manera que tienen De vivir Y De hacer las cosas Y Y Dios les dé Mucho tiempo Juntos Para Para ver crecer Esa familia Que así sea Gracias Maite Por la invitación A ustedes Oye para despedirme Falta Bruno Me van a perdonar Ay Dios mío Bruno Está en la puerta Seguro Bruno llegó primero Que lían A esta familia Y Y él Y él lo sabe Porque Me hace mucha gracia Cuando veo el Instagram De ustedes dos Ahora que se acaban De ir de viaje Por cierto A las Bahamas El mismo lugar Donde Stefi Lograste ese privilegio Y ese regalo Que nos diste a los venezolanos Del back to back Bruno pues se montó en la maleta Porque él no entendió Que él no iba Ay sí ¿Cómo ha procesado La llegada de Liam Bruno a la familia? Bueno Bueno súper bien La verdad que sí Un poquito de celos Que es lo normal Un poquito de celos En estos días Vi que tenía un chupón Del bebé Y ahí en la boca Le roba los trapitos Pero de verdad Que Bruno Es un perrito Súper Súper bueno Lo único que le falta Es hablar Yo digo Es súper inteligente Muy 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 inteligente Y aprenderás mucho de él Aprenderás mucho de él Así como pues también Aprenderás mucho de los momentos Que estás viviendo Porque son momentos llenos de amor Y el amor solo enseña Cosas maravillosas Ahí está Ahí está Bruno Me hacen el favor Y me hacen el cuadro feliz Para despedirlos Y agradecerlos Ender Te deseamos también a ti Mucha suerte Que también estás Frente a Pues un gran momento Como pelotero digno Pelotero profesional Que representa A Venezuela Que ha sido ganador Tres veces Del guante de oro Que ha jugado Para los diamantes de Arizona Para los bravos de Atlanta Y que estoy segura Que el destino próximo Te depara Grandes momentos Amén Amén Para vos Amén Amén Muchísimas gracias por todo A usted A usted Te he admirado también Y bueno En este lado Siempre te hemos admirado Y sé que Estefanía Te aprecia muchísimo Y te respeto también Muchas gracias De este lado de la pantalla Estaré siempre Para apoyarles Para compartir Para acompañarles Y para celebrar Los grandes momentos Besos gigantes Dios te bendiga El día precioso Chao Gracias Maite Una belleza de bebé Bruno también quiere saludar Bye Bruno Tú también Claro que sí Una belleza De historia Que bien podría ser El principio De una serie De Netflix Que sería buenísimo Te agradezco mucho Te agradezco mucho Estefi Te agradezco mucho Ender Gracias a ustedes Por supuesto también Nos vamos despidiendo En el chat Un nuevo episodio Épico A que sí Para que no vengas tú Y no digan ustedes Que yo les engaño Gracias por habernos Acompañado Ustedes saben que esto Empieza siendo Maite TV Y termina como Bueno Maite TV Adiós Maite TV fue una presentación de Loud Import Importamos calidad Distribuimos confianza Confía en Mitsuki Y que nada te detenga Cebax La mejor forma de tomar Vitamina C Pintura superá Calidad Y desempeño Café Amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Cabaruba Tu distribuidor de vinos de confianza En la Isla Feliz Y Malbeca La casa de Tito Santa Rita Finca Las Moras Valle Andino Navarro Correas Y mucho más en Venezuela La sorpresa Es tu mejor compañía Ya ves Se llama Maite El show de Maite El show de Maite El show de Maite ¡Aplausos Maite!